Hola amigos del mundo cripto, este video está siendo recortado del principal que es el que subí no hace mucho voy a dejar una etiqueta donde pueden ver el video entero, incluso en la descripción voy a dejar el link de ese video se los recomiendo, no tiene desperdicio si no sabes de algunas cosas pues ahí explico varias y bueno continuamos con este video vamos a hablar de los futuros que es la forma más común que vemos de apalancamiento en el mundo cripto o del trading en general, ok para hablar antes de ello vamos a coger algo de teoría el principal mecanismo para apalancarse es la deuda, la deuda permite que invirtamos más dinero del que tenemos gracias a que pedimos prestado, a cambio como es lógico debemos pagar unos intereses pero no solo mediante deuda se puede conseguir un apalancamiento financiero en muchos instrumentos financieros sobre todo derivados como los futuros o los CFDC solo es necesario dejar una garantía del total invertido por lo que también se puede apalancar la operación por ejemplo yo le digo al exchange, yo tengo 5 dólares y me quiero apalancar esos 5 dólares a 20 dólares pero que pasa, obviamente el exchange no va a correr riesgo de darme 20 dólares sino que me va a dar un contrato, ok creo que nos puede servir un poquito de ejemplo esto el exchange nos da un CFD, un CFD sería un papel, como un símbolo de que nosotros estamos comprando algo pero en verdad no lo estamos haciendo, por ejemplo que yo me esté apalancando en long o en short en bitcoin no significa que yo estoy comprando bitcoin, no, negativo, yo estoy comprando un activo financiero que en este caso sería un CFDS, ese instrumento financiero lo único que me sirve es para tener como una garantía de que yo le doy 5 dólares al exchange y el exchange me da 20 dólares, pero ojo, obviamente ellos no me van a regalar esos 20 dólares ellos me están dando esos 20 dólares pero con el riesgo de liquidarme porque yo estoy operando sobre un activo entonces ese precio que se pone de liquidación se pone automática en la mayoría de los exchanges actuales y si el precio del activo llega a ese precio pues me liquidan los 5 dólares y me quedo sin 5 dólares y sin 20 dólares ¿me expliqué? creo que quedó bastante bien explicado ahora, hablando sobre la CFD lo que dije, lo que dije básicamente son derivados financieros OTC OTC, perdón, OTC y no cotizan en ningún mercado organizado además no tienen fecha de vencimiento lo que les hace más atractivos que los futuros financieros yo puedo tener una posición en long o en short el tiempo que me dé la gana siempre y cuando no me liquiden bueno, ya he explicado todo esto, creo que quedó bastante bien y vamos a ir directamente a lo que nos ofrece Binance tenemos pues nuestra gráfica, yo la verdad no lo recomiendo yo recomiendo que usen TradingView ok, vamos a pasar directamente a lo que es más importante esta parte de acá de la derecha no vamos a ver libro de orden pero ya lo hemos visto y principalmente ¿qué tenemos aquí? aislado y cruzado como ya les dije, pues aquí también te lo advierten todas las órdenes del modo cruzado bajo el mismo activo del margin comparten el mismo balance de los activos de este tipo de margin en caso de liquidación tus activos de margin junto con cualquier posición abierta que quede en el mismo activo lo podrás perder pues ya es lo que les dije cuando tú pones una opción cruzada si te liquidan te vas a la burger sin embargo cuando haces profit pues la ganancia se triplica básicamente más o menos y cuando haces aislado es solamente sobre ese activo aislado lo recomiendo yo yo al menos lo hago siempre en aislado ok, dicho esto de aislado vamos a ir a esta parte de aquí a la derecha que dice 20x por ejemplo, ¿qué es esto de 20x? 10x? 50x bueno, básicamente así pero súper sencillo es que si yo tengo 5 dólares por ejemplo vamos a poner que yo tengo 5 dólares y yo pongo aquí último y pues por ejemplo yo tengo 5 dólares y yo me quiero apalancar un 50x por ejemplo yo estoy poniendo en garantía 5 dólares pero me estoy apalancando con el exchange le estoy pidiendo prestado una deuda de 50x me está dando mi poder de adquisición de 250 dólares o sea nada que ver o sea no tengo esos 250 dólares en realidad ok ¿nos explicamos? ahora yo nunca recomendaría que te pases de lo 20x si no eres experimentado y si no estás 100% seguro de la posición yo he hecho operaciones de 50x y es una barbaridad te liquidan muy fácil y la verdad tampoco las recomiendo entonces imagínense hacer operaciones de 125x que yo creo que ya son operaciones para scalpers bueno dicho todo esto pues tenemos varias opciones tenemos stop limit tenemos stop market orden trailing stop madre mía todo lo que inventaron pero yo solamente uso límite y mercado y listo no necesito más ¿por qué? ¿por qué? les voy a explicar yo en lo personal creo que toda esta madre que tienen aquí no sirve para nada o sea sirve para algo pero creo que innecesariamente a mi parecer con límite y mercado tienes más que suficiente ¿por qué? porque acá abajo tienes una opción que se llama TPL TP y SL esta parte a mí en lo personal cuando era novato cuando quería entrar en el mundo del trading me acuerdo que esto me daba ¿qué dolores de cabeza? porque no entendía y voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible para que alguna persona así como yo en ese tiempo lo entienda vamos a decir que yo quiero entrar en una orden de límite vamos a poner una orden de límite yo voy a pensar que Bitcoin pues va a caer en los 48 mil dólares por ejemplo entonces yo vamos a decir que tengo 13 dólares de mi orden ¿ok? que son los 13 dólares que voy a poner de garantía en el CFD yo voy a poner esta orden de long en los 48 mil con mi garantía de 13 dólares apalancándome un 20x o vamos a decir vamos a poner algo más sencillo que el más común que es un 10x entonces yo estaría apalancándome un 130 dólares ¿no? entonces yo tengo una opción acá que se llama TP y SL esta opción es muy importante yo no conozco trader que no la use prácticamente aquí va a depender un poco de lo que vayas a hacer ¿ok? aquí tienes dos opciones último en marca yo creo que la mejor opción es marca obvio porque cuando llegue el precio realmente a los 48 mil ahí se te va a ejecutar estos take profit y estos stop loss yo meto una orden de long en los 48 mil usen TradingView vamos a usar TradingView para que podamos estar al margen de lo que vamos a hacer esto es una de las cosas principales y fundamentales que usamos bueno al menos yo uso es esta esta cosa que está acá esta herramienta que se llama posición larga y posición corta esto es posición long y posición short yo le doy a la tuerca ahí está ahí me da podemos poner el precio de entrada yo estoy poniendo mi precio de entrada en los 48 mil no sé por qué no me deja cambiarlo pero bueno vamos a dejarlo ahí en los 50 pesos ahora el nivel de por eso digo que usen TradingView ok el original no esta basura que tienen acá en Binance nivel de beneficio ok vamos a poner un precio de beneficio vamos a decir que yo quiero agarrar beneficio en los 58 mil ahí está sería un 15% de ganancia una barbaridad una locura y el stop loss pues aquí dependerá muchas cosas porque aquí el exchange te pone un precio de liquidación automático pero pues tú por lo general no les recomiendo tener un stop loss por encima de los 5% ya por encima de 5% 6% 7% ya para mí no se los recomiendo porque van a perder mucho dinero y sobre todo si son principiantes por eso lo insisto miren mis videos diarios semanales o lo que sea donde yo explico todas estas cosas a fondo entonces este stop loss y este take profit nos sirve para cuando nosotros nos vayamos a dormir o estemos despejados de la computadora de los gráficos estas órdenes que nosotros pusimos se ejecuten sin la necesidad de que nosotros estemos viendo el gráfico o tengamos que venir a cerrarla automáticamente la verdad les recomendaría si quieren comenzarse el futuro apalancarse y todas esas cosas que vayan a Bingbone porque Bingbone tiene muchas mejores opciones en general y bueno cada quien es libre de hacer lo que quiere y yo estoy aplicando acá en Binance lo mismo que vas a hacer prácticamente en Bingbone solo que más sencillo la verdad es que mucho más sencillo de mi experiencia vamos a poner un ejemplo muy sencillo tú entraste aquí en esta aquí vamos a decir que entraste aquí en los 47.000 ahora tu posición está en profit y dependiendo del caso tú dices ok yo no quiero perder plata y lo que haces es mover mover tu stop loss al precio de entrada ¿cómo lo haces? cuando tú ejecutas una de estas órdenes aquí te aparecerán las posiciones ok miren mi operación de BTC está en buen puerto yo actualmente no tengo ni un take profit ni un stop loss ni nada porque la mayoría entre de hecho en órdenes de mercado entonces yo lo que puedo hacer acá en Bingbone es que prácticamente le va a salir una opción muy similar ahí en Binance y es como una pluma debajo de una opción que sale acá que se llama take profit stop loss ok más o menos por aquí más o menos en esta zona acá donde están viendo le va a salir una opción muy similar tú vienes te vienes a esta pluma por ejemplo y pues yo en este caso puedo hacer un copy page de mi precio de entrada y donde está el stop loss como yo no puse o si tienes stop loss también lo puedes mover lo puedes cambiar y yo lo pongo al precio de entrada ¿qué pasa? yo no voy a perder dinero dependientemente de lo que pase con el precio si el precio sube yo agarro ganancia y listo pero si el precio baja no me liquidan sino que directamente quedo en cero ni gané ni perdí y me quedo con mis 5 dólares de apuesta bueno debo el video hasta acá espero que les haya servido les haya funcionado si fue así espero que le den un like se suscriban si no están suscritos si aún te quedó una duda o que se yo o tienes otra pregunta pues dímela en los comentarios y yo voy a tratar de responderte nos veremos en el próximo video ¡Gracias!